Cinco reflexiones que he aprendido con este tiempo que tengo con problema en la tiroides. Número uno, las personas que no lo padecen no nos van a entender, porque pues no es lo mismo sentirlo que ellos que no lo ven ni lo sienten, ¿verdad? Ya que por fuera nos miramos completamente normal, incluso pueden decir que muy bien de salud, y no saben que por dentro cómo nos afecta pues en todo nuestro cuerpo, en el peso, en la temperatura, en lo que es el desarrollo, nuestra mente, etc. Número dos, no se lo podemos dejar todo a los endocrinólogos o a nuestros médicos, y digo esto no por decir que son malos o que no debemos de ir, es claro que debemos de ir con el endocrinólogo o nuestro doctor, sin embargo no le debemos dejar toda la responsabilidad a ellos, ya que ahora con tanta tecnología podemos investigar cómo sentirnos mejor, obviamente el medicamento debe ser recetado, sin embargo pues hay cosas muy básicas que debemos de saber, y es nuestra responsabilidad aprender un poquito más para sentirnos mejor. Número tres, no estamos solas, hay mucha gente y hombres y mujeres, niños, niñas de todas las edades que padecen este problema de tiroides, y primeramente Dios, vamos a estar bien, hay que tener una mente positiva, obviamente tomarnos el medicamento y ver de qué manera podemos estar mucho mejor. Número cuatro, que es muy importante checarse periódicamente lo que te dice tu endocrinólogo o tu doctor, ya sea cada seis meses, cada año, dependiendo cómo esté tu tiroides, y sobre todo hacerte los exámenes que son muy importantes, que es el examen de sangre de perfil tiroideo y el ultrasonido tiroideo. Y número cinco, que si está en tus manos, ayudar aunque sea con algún síntoma que tú puedas mencionarle a alguien que tenga un problema de tiroides, o simplemente identificar, porque a veces nos ha pasado en familia, que miramos a alguien que tiene varios síntomas, ya sea que esté extremadamente delgado, o que tenga una bola en el cuello, o que tenga acné severo, poder decirle, ¿sabes qué? Sin afán de ofender, obviamente, yo tuve ese problema y era la tiroides, chécatelas, porque puedes ayudar a mucha gente. Saludos. Saludos.